Hija de padre militar, a los 19 años, Luciana Montuori había vivido en ocho países distintos y cambiado casa 25 veces. Hace 34 vino a Guatemala como parte de su profesionalización en antropología especializada en alimentación. Son cosas que he hecho con mi mamá antes y algunas de ellas vienen de muy lejos en mi familia y otras hemos estado implementando más recientemente. En Italia es muy tradicional hacer licores caseros. Las familias hacen rosolio de pétalos de rosa. Montuori no fue la excepción, elaborando licores de frutas con recetas de antaño y un toque actual. Yo tengo muchas más recetas, pero los únicos que estamos haciendo aquí en Guatemala son el morelo de moras y de moras silvestres. Entonces tienen una época del año, porque la mora silvestre es perfumadísima, mientras que la mora de cultivo mucho menos. Y el chile yolo, que ahorita no tengo expuesto porque cabalmente se me acaba de terminar, que es de cerezas. Y uso las cerezas, las cerezas, las negritas, las que se usan con los duraznos. Lima limón es muy particular guatemalteco, bananio es elaborado de bananos, amoreto de la receta original, el fragolino es de fresa y el mandarineto con el toque típico de la Navidad. Con el pasar de los años su visión fue extinguiéndose, pero sus habilidades culinarias no. El aroma de los ingredientes le permite distinguir los que va a utilizar. Con las frutas tenemos el problema que en los cultivos normalmente se les echa neurotóxicos, etc. Entonces mi particular, mi esmero, mi preocupación es sobre todo, sobre todo lo de encontrar frutas que no han sido envenenadas. Es por eso que adquiere las frutas directamente de quienes las cultivan. Las recetas son su tesoro más valioso. A veces se entierran los frascos con las cosas, a veces se ponen en el sol. Todos son diferentes, los licores son muy distintos el uno del otro y hay que experimentar. De seis meses a un año dura el proceso para que el licor esté listo para consumirse. El licor artesanal tiene la particularidad de ser turbio, no es limpio como un licor industrial, que está hecho con un sistema totalmente distinto y probablemente de natural tiene bien poco. Por ser licores dulces no son muy fuertes y son perfectos digestivos. Eso es uno de nuestros regalos de Navidad que la gente más espera. Mis amigos, mi familia en general les damos una botella de licor y algo más de dulces tradicionales. Nosotros en la Navidad hacemos los regalos con nuestras manos, no son regalos comprados. Aunque no tiene un punto de venta, la fama de sus licores artesanales se ha esparcido de boca en boca. Es por eso que la madre de dos hijos produce cientos de botellas cada año.